¿Es un equipo que juegue bien? Alguna vez dije yo que fuera campeón, un equipo que es atractivo, que me divierta. Yo creo que Chivas viene jugando bien de tiempo. ¿Cuántas veces has dicho que el fútbol es un espectáculo? Nunca he dicho eso. Ah, ¿no te parece que sea un espectáculo? Yo he dicho eso. Bueno, entonces yo lo dije y yo pensé que sí. No, oye, no, no. No es un espectáculo. Oye, qué mentira más grande. No, qué mentira más grande. Está totalmente al contrario, ¿eh? ¿Estás al contrario? ¿Cómo nació el fútbol? Él va a ganar. El fútbol nació como competencia. Pero es un espectáculo. Tú lo has querido hacer un espectáculo. Es un espectáculo. El fútbol. Ah, no hables por mí. Bueno, para mí, el fútbol es un deporte, un negocio y un espectáculo. Entonces no digas lo que yo digo. Eso está bien, pero si tú no tienes al fútbol, ahora nació, pero se lo transformó. Punto y aparte. Punto y aparte. Si no entendemos que es un espectáculo, los equipos no cobrarían porque los vayas a ver. Hoy Chivas juega bien. ¿No te parece que juega bien? A empezar. ¿No es un buen producto hoy Chivas? No, es un buen producto Guadalajara, pero la gente quiere resultados. El amor y la pasión de un equipo, creo yo, va mucho más allá de los resultados. Si no, Jaguárez, no lo vería, iría a ver una persona. Y te lo hablan incluso la gente de marketing de los equipos. No pagarían boletos para ellos. Hay muchos que se alejan de los estadios. Sí, bueno, claro, que castigan a sus equipos. ¿Se acuerdan del Army Live cómo estaba cuando Chivas mandaba bien? Hay veces que la afición se expresa en contra del equipo cuando el equipo entiende que no está jugando bien o no está consiguiendo los resultados que la afición está esperando. Hay casos, ¿no? Pero en general, el aficionado de verdad, el que suele ser más fiel al equipo, está ahí en buenas y malas. Parece que poco a poco van a ir comprando el tema de Chivas TV. Yo sí estoy de los que empieza. Pero tú dijiste que había sido un error. Tú dijiste que había sido un error. Yo digo que es un acierto para la directiva y para Jorge Vergara. Pero para el aficionado, ¿no? No, 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 es cosa que Jorge Vergara le hemos dado muchas vueltas al tema. ¿Quieres ver en Chivas América? Analicemos los contratos. Se los voy a pasar a push. Se los voy a pasar a push. No, esto es para el Chivas América. Escúchalo, ¿qué está diciendo el carro? Es que yo creo que le hemos dado muchas vueltas a Chivas TV. Vamos a analizar contrato por contrato de televisión de cada equipo de la liga. Es problema de Jorge Vergara y de José Luis Higuera y de la gente de Guadalajara. Si se lo compran o no se lo compran, no nos compete a nosotros. Me parece que le hemos dado demasiada vuelta a la decisión tomada por parte. Por cierto, van a comprar al Catania. Pero espérame, pero sí nos tiene que... Bueno, no nos tiene que aplicar al final, no. Pero es un equipo socialmente responsable, tiene que ser. No, no van a tener... No deja de serlo porque se transmite en una plataforma. Bueno, pero sí, lo que dice Ale, que yo le doy la razón, que esto es por amor y por sentimiento, el ser aficionado y todo esto, ¿con qué caramba en este país van a pagar esas cantidades? Estas cantidades. No todos sacan billetes de 500 como el de la liga. Nos gusta lo que hacemos, ¿no? No hay que cobrar. Y tú, Chelys, cuando dirijas tampoco cobres. No, no, no. No, no tenemos... No, eso ¿qué tiene que ver? No, 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 no. ¿Cómo qué tiene que ver? Está equivocado, está equivocado, está equivocado. No es cierto, yo te quiero mucho. Gracias a Dios, tú estás equivocado. Pero ¿qué tiene que ver que el señor trabaja, tú trabajas y tal? Es que lo que acaba de... Los señores no trabajan para Chivas, los que lo van a ver. Pero si el señor pone en una plataforma su producto, ahora resulta que no, es que es el equipo del pueblo que no cobre, es pasión, es amor al arte, por favor, hombre. Lo acaba de decir, Alejandro. Deje lo que el señor, que es el dueño, negocie. Claro. Y que exponga su negocio como el de... Pero los aficionados no trabajan en Chivas, no cobran cada mes. Sí me entiendes, espérame, sí me entiendes. Sí, claro. Si tú eres dueño de una plata, si tú eres dueño de una empresa, tú, tu política, ¿te hará fracasar o no? Déjalo a él que lo haga. Ah, claro. Pero yo estoy del lado del aficionado. No, pero él también es que eso no es muy bien, también es banca. También ni lo que puede pasar, ¿no? Van a comprar los 300 mil, que va a ser un gran negocio, que compren 300 mil o 30 millones de dólares. Va a estar muy bien el negocio, yo creo que el negocio sí van a hacer. ¿Qué van a hacer el restante a 32 millones o a 30 millones? ¿Qué van a hacer los otros? Donde no hay buena internet en una montaña, en un pueblo. Los otros 29 mil, hoy 29 mil 700 que le van a chingas. Hoy, José Luis Sánchez, hoy tienes razón. En cinco años... No. No, en cinco años seguramente van a haber otros resultados y en lugar de que sean 300 mil, van a ser 3 millones. Tú, vaticinas, vaticinas rápido, vaticinas que en cinco años, en medio del país, en mediano plazo, el salario mínimo, en vez de ser 78 pesos, se va a ir para 300. Pero va a bajar. ¿Vaticinas eso? Ellos van a bajar los precios. No, dejemos de ir. Ellos van a bajar los precios. ¿Cuál es la diferencia hoy? Este ejemplo sí me parece válido. ¿Cuál es la diferencia hoy de que estemos asustados de que X número de aficionados de Guadalajara no pueden comprar el paquete que va a ofrecer Chivas TV? Oye, X número de aficionados de Guadalajara, el que quieran, no puede pagar un boleto para ir a un estadio de fútbol. No lo puede pagar. Pero lo podía ver en la tele. Eso es el tiempo es válido. Pero lo puede ver en la televisión. Pero lo veía en la televisión. Porque no puede ir al estadio de fútbol. No, pues lo podía ver en la televisión. Oye, pero qué convencieros somos. Es lo que es. La gente de Guadalajara mandó tuit y dijo todos los partidos los tenemos que ver diferidos. De Guadalajara. Diferidos, por eso. En Guadalajara. Por eso, diferidos. Guadalajara tiene afición en toda la República. No valen los de Guadalajara. Cuidado que el sistema... No, si valen también. Déjame decir lo que dice. Cuidado que el sistema que transmite el fútbol mexicano en exclusiva, más allá que después se reparte en otros canales, en provincia, en casi todas las ciudades, el equipo local se paga. Es un equipo regional. Pero son equipos que su afición está ahí. Pero son equipos regionales. No son equipos nacionales. ¿Qué pasó con Monterrey? Richard, qué belleza. El señor... No, está equivocado. No, no, qué belleza. Fíjate. Lo que dice Ricardo... Monterrey es regional. Tendrá aficionados en la República. Pero su base está en Monterrey. La base de Guadalajara está en Guadalajara, en el Distrito Federal, en Morelia, en Puebla, en todos lados. Yo le escucho al señor Ángel García Torraño diciendo es caro. No, es caro, ¿sí o no? ¿Lo dijiste o no? Me parece que sí, por los partidos que son... Dijiste Ángel García Torraño, dijiste es caro, ¿sí o no? Sí. Y después dices es regional. Por lo que gana el mexicano. Y después dices es regional. ¿Es caro o es regional? Las dos cosas. No, es que no... No, espérame. O sea, la gente en Monterrey... O sea, esa gente de Monterrey no cuenta. ¿Sabes cuánto tiene que pagar? 400 pesos por partido. Yo no digo que no cuente. 400 pesos por partido. No, el aficionado de Rayados generalmente vive en Monterrey. Pero entonces Chivas... No vive en la capital. Por eso, entonces vamos de la... Y el que le va a Guadalajara vive en todas partes de la República. ¿Qué edad? ¿Qué porcentaje hay en cada lugar? A mí me parece que la decisión de Vergara es buena para Chivas, para la empresa, para la marca, para el equipo. El aficionado alguno podrá y alguno... O sea, el rey... 99% de los aficionados de Chivas, 99, no van a ver el fútbol. No van a ver el partido. 99. Ya si el 99 no es mucho. Lo que decía hace rato, Chélis, es muy cierto. Y lo mismo sería con los de Pumas y los de América. ¿Por qué no se vendió los de Monterrey? Sí, lo va a ser el negocio. ¿Por qué no se vendió los de Monterrey? El negocio puede salir, pero sí el taxista, el taquero, el que no va a tener acceso. No lo va a ser. Y ese entra en el 99%. Y acá tal vez no podemos defender a toda esa gente, pero bueno... Negocio, negociazo va a ser, negociazo. O sea, los de Monterrey, los de Monterrey, y olvidemos de todo, los de Monterrey, pagan 400 pesos por ver a su afición. Sí, pero Monterrey, solo los ven en Monterrey. ¿Y quién defiende a esos de Monterrey? Que pasan 400 pesos por partido. Ah, no, es que Chivas... No, no, sí, 400 pesos por partido. Hoy los abonos de Tigres están vendidos todos. Hoy está vendido el estadio. Hoy salió el letrero vendido. Entre 300 pesos y 400 pesos por partido. ¿Ya viste la tabla comparativa con el béisbol, la NFL y la MLB? No me quieres contestar por los de Monterrey. No, ya te entendí el ejemplo de Monterrey, pero no cuesta 400 un partido. No, o sea, lo que pasa es que como Chivas... ¿400 un partido? En Chivas... En la colonia en la que vives, Juan Carlos. En Monterrey, en la colonia en la que vives, Juan Carlos. Porque la gente... Yo no creo que paguen 400 pesos por ver a Monterrey o a Tigres en la televisión. Que nos lo hagan saber, a lo mejor estoy equivocado. ¿400 pesos por partido? Entre 320 y 400 pesos. O sea, ¿tú multiplica cuántos partidos son de local? No, no, y ángel. Te estoy diciendo lo que les pagan. ¿Tú les pagan? Porque el del Puebla me cuesta 230. ¡Ah! ¡Ah! El del Puebla 230. ¿Y no hay paquetes en Puebla para ver a los dipos? No, no, no. En esta cosa, en el sistema que dice... Es que si vives en Puebla no lo puedes ver si no vas al estadio. Bueno, vámonos a pausa. Si vives en Puebla no lo puedes ver si no vas al estadio. ¿Qué les parece lo de Catania, comprarlo? ¿Es buena decisión? Yo no encuentro el porqué en un equipo de tercera división de Italia, en donde al estar en esa división ni siquiera te permiten jugar o que vayan futbolistas extranjeros. Uno diría que si van a mandar a futbolistas mexicanos. No pueden. Pueden ir a entrenar, pero después no pueden jugar, no pueden aparecer porque esa Serie es C, o la tercera división, que no tiene ese nombre, pero en Italia, no te permite jugadores extranjeros. No encuentro la razón por la que Chivas esté comprando el Catania. Queda de ver una, ¿eh? ¿Quién sabe cuál? Está difícil. Bueno, vámonos a pausa, regresamos.